La mastitis es la enfermedad más costosa y la que mayores pérdidas genera. Mastitis es una inflamación de los pezones, de las glándulas mamarias de la vaca lechera. Esto se puede dar por una contaminación de los ordeñadores que no aplican buenas prácticas de ordeño o ellos no tienen prácticas higiénicas muy adecuadas, entonces pueden portar en sus manos una bacteria o un microorganismo. Existen distintos tipos de mastitis y una de ellas es contagiosa. El Chavarría explica cuáles son los síntomas. La mastitis subclínica, es decir, la que no se puede observar, es más peligrosa que la que sí se puede observar porque en la mastitis clínica hay material purulento en la glándula mamaria, en el pezón de la vaca y eso la verdad es algo que detiene a la persona que ordeña y se da cuenta que está así, duele mucho, el animal se queja mucho de dolor. Por ello es necesario contar con un programa de prevención y control de mastitis. La única manera para poderse dar cuenta es haciendo uso de algunas pruebas. Por ejemplo, en el campo se realiza mucho una prueba conocida como la prueba de California, una prueba rápida al puerto en donde inclusive el mismo ordeñador puede realizarla para verificar que no exista mastitis y evitar que se esté comercializando leche que no tenga una buena calidad microbiológica. Obviamente la leche pasa por procesos de cocción, pero también no es para nada desconocido que nosotros tenemos como nicaragüenses ciertos hábitos interesantes. Por ejemplo, es muy común que la gente tome leche al pie de la vaca con pinolillo, ¿verdad? Y esa práctica es una práctica bien arriesgada, una práctica que puede incluir no solo un problema con mastitis, sino otras bacterias que son más peligrosas todavía. Las vacas enfermas o sospechosas se deben ordeñar al final para evitar que sean fuente de contaminación de animales sanos. Para Noticias 12, Gloria Campos.